Vamos con esta información sobre el volei masculino del club atlético argentino porque los chicos estuvieron jugando instancias finales de la liga 6 caminos esta liga de la cual está participando ya hace varias temporadas en este caso el equipo masculino de argentino llegó hasta semifinales de copa de oro de esta competencia y este fin de semana tuvo actividad lamentablemente no pudieron llegar a la final y terminaron con un cuarto puesto que no deja de ser realmente muy pero muy bueno para el equipo San Carlino estas semifinales que se jugaron en las instalaciones de Belgrano de Colonia Belgrano argentino en semifinales enfrentó a Maxi Volley de Santa Fe equipo que había sido primero en la clasificación general a comienzos de esta competencia al mejor de 5 sets se jugó este partido con triunfo 3 a 1 para el elenco santafesino después en el partido por el tercer puesto también fue derrota de argentino 2 a 0 ante Belgrano de Colonia Belgrano pero no deja de ser una buena campaña para el conjunto albiceleste que llegó hasta la última instancia del torneo hasta las semis de copa de oro lo cual bueno marca que ha sido realmente un buen año quinto fue el puesto en la tabla general para argentino cuando comenzó la competencia después avanzó o superó dos triangulares de copa de oro hasta poder llegar a estas instancias de semifinales y conseguir este cuarto puesto que estamos comentando felicitamos al plantel y agradecemos a Nazareno Guardati que es el que me pasó el listado con los chicos que integran el plantel Naza no creo que me esté escuchando pero si me está escuchando se lo agradezco él es uno de los integrantes del plantel y otros jugadores son por ejemplo Guillermo Strata, Maximiliano Bellón, Adolfo Singolani, Martín Chavarini, Fabián Arnol, Santiago Perren Diego Gallardo, Pablo Frabota, Lisandro Frey, Alejo Villagra, Miguel Gómez, Horacio Andino, Yael Carabelli, Mariano Jorge y Mauricio Robinet los integrantes del plantel de argentino que se quedó con este cuarto puesto dirigidos por Mario Nediani el volei albiceleste que viene teniendo buenos resultados en esta liga 6 caminos